Hola amigos, bienvenido a mi canal de la Filipina en Marís. Y al día de hoy voy a visitar el museo de Stalin. Vamos, acompáñame. Say hi. Hi. La estatua de Stalin. Vamos a entrar. Y aquí está el precio para entrar al museo de Stalin. 15 liras. 15 liras. Laris, Laris, Laris. Ah no, Laris. Ahora vamos a empezar. Y ya estamos adentro. Hay muchos turistas vienen para visitar al museo de Stalin. Y aquí está la entrada. El museo Joseph Stalin es un museo en Gori, Georgia, dedicado a la vida de Joseph Stalin, el líder de la Unión Soviética, que nació en Gori. El museo conserva sus características de la era soviética. Fue oficialmente dedicado a Stalin en 1957, con la caída de la Unión Soviética y el movimiento de independencia de Georgia. El museo ya fue cerrado en 1989, pero desde entonces ha sido reabierto y es una atracción turística popular. El museo principal del complejo es un gran palacio de estilo gótico estalinista, iniciado en 1951 aparentemente como un museo de la historia del socialismo, pero claramente destinado a convertirse en un memorial de Stalin, quien murió en 1953. Stalin nació en la ciudad georgiana de Gori en diciembre de 1878 y murió en 1953 en Moscú. Joseph Stalin fue un revolucionario georgiano y político soviético que dirigió la Unión Soviética desde mediados de la década de 1920 hasta 1953 como secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética y primer ministro. Stalin soñó al Partido Obrero Socialdemócrata ruso-marxista en su juventud al servicio de la guerra civil rusa antes de supervisar el establecimiento de la Unión Soviética en 1922. Stalin asumió el liderazgo sobre el país luego de la muerte de Lenin en 1924. Stalin asumió el liderazgo sobre el país. Stalin asumió el liderazgo eglisha Carter XVI e especialmente en los bartidentes de la Unión Soviética y confiscada la Unión Soviética en São Paulo. Stalin asumió el departid�äh percielos perfectos. Stalin asumió el liderazgo que les da wishes de la muerte. Bitcoin os lucifes percielos perfectos, varios gobiernos importantes, !! Y esa fue la visita al museo de Stalin. Bueno, hemos aprendido mucho, ¿no? Sí, muy interesante. Esperemos que les guste. Ahora está lloviendo un poquito. Sí, está lloviendo un poquito. Bueno, no olviden suscribirse a mi canal. Suscríbanse. Hasta luego. Adiós.